Bien, buenas noches a todos, muchas gracias por venir a vernos. Vamos a intentar hoy, noche de fútbol, hacernos un poco de hueco y traer un poco de cultura, de música, que también es importante. Yo creo que muchísimo más que el fútbol, la verdad. Bien, estamos en Navidad, y pues si empecemos con un villancico que se llama una Navidad con paz que concurso, aquí hay gran payaso, que está en un concurso reír, que se llama militia, una villancico que va desde lo más profundo de nuestro corazón hacia esas víctimas que este año perdieron la vida en París. Una Navidad con paz. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bien. Sigamos viajando por este bonito mundo de la música. Ahora nos vamos a ir a los mundos del vals, a un gran compositor como se llamaba Dimitri Kostakovich, y vamos a escuchar su segundo vals, una suite, una jazz, una hermosura. Seguro que les gusta. Gracias. 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 Antes de acabar, no quiero irme sin hacer mención de una cosa. Hace cuestión de tres años se fundó la Escuela de Música de la Tejuela. Desde entonces y hasta el día de hoy hemos recibido recibido un apoyo impresionado por parte de la gente de Fuentes. Para nosotros somos familiares. Sin ellos no existiríamos. Y aquí atrás hay muchos compañeros de la Banda de Música de Fuente que hemos acompañado. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Un aplauso a la suerte, un aplauso a la suerte, solamente me queda, después de tanto hablar, dos palabras que he hecho. Feliz Navidad. Gracias.